Días, 14 horas, un minuto para las PASO del 12 de septiembre en nuestro país. A lo largo de todo el país, la Cámara de Diputados renovará sus bancas, al igual que también la Cámara de Senadores. Cerraron las listas, Gastón, hay expectativas. Ya comenzamos a hablar de este tiempo de los 46 días y contando, ¿podemos decir cuenta regresiva? Así que comienza la cuenta regresiva, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Para todos, muy buenas tardes. Esta es la edición domingo de Televisión Pública Noticias, hoy con todo en análisis, con todo el panorama, por supuesto, las listas de candidatos, lo más saliente en todo el país, tanto para diputados como para senadores. Y caras que van a ir apareciendo, lógicamente, porque hay muchas caras con respecto a estas listas de los distintos partidos. ¿Cómo está el mapa político? ¿Cómo se presentará acá en adelante el análisis profundo de nuestros especialistas, por supuesto, que en instantes ya estaremos hablando con ellos. Por supuesto, pocos sorpresas de último momento. Ayer hasta la medianoche se estuvo cerrando las listas en las distintas provincias y lo presentamos de esta manera. Este sábado a la medianoche terminaron de definirse las listas de precandidatos a diputados y senadores que participarán en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 12 de septiembre. A lo largo de todo el país, la Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 bancas y el Senado, 24 de sus 54 escaños. Se formará así el nuevo mapa político en el Congreso Nacional. Recordemos que además de ciudad y provincia de Buenos Aires, los distritos que deberán elegir a sus tres senadores para el periodo 2021-2027 serán Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.